¡Hoy la bailas a la manera del sonido fantasma! Grupo Quintana y el Grupo Macao juntos Escucha que bonita canción Oye eso es lo que me gusta desde que la escuché Desde que la mandó Alex Y que pinche canción está bien bonita Me gusta esta rola Que todo el mundo saque a su chica Que todo el mundo se prenda de su chica en la pista ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a gozar! Toda la Cali familia Ya escuchaste como inicia Quiero que la escuches Quiero que te la grabes Porque estos pianos los vas a recordar mañana Es el Grupo Quintana Y lo mejorcito de Nueva York Grupo Macao Juntos Juntos A Dúo A bailar a gozar ¡Sol! ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Sonido fantasma Siempre te vamos a apoyar Tomas tus ahijados Organización Batos Boys San Pedro Benito Juárez A Cisgo presente ya Me gusta el acordeón Vamos a gozar Vamos a gozar Toda la banda poblada Quiero que escuches como llora Como chilla Es acordeón Voy a confesar ¿Qué cosa? Decir la verdad Pues dila No te he podido olvidar Inche canción Me trae en culado Venga Y el tiempo Me llega esta rola No sé por qué Pero me gusta llamar Llegó la gente De Toncino del Valle Pueblita la Bella No quiero sanar Todos los dipítanos Porque La herida me da 100% T&B Pues a pararle Hasta Chicago y Dino Nois presentes hoy Es Emilio Hasta Brooklyn Nueva York La capitán del mundo Nueva York Mi segunda casa Se les quiere Nueva York Oye Somos como el humo Subimos y subimos Nadie nos puede bajar California fantasma Siempre nos vamos a apoyar Toda la bandota de Chicago Y Lido En la ciudad de los vientos Toda la banda de la Sierra Aurora Y Lido ¿Cómo se llama? Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre De llorar Llora Llora Así la toca fantasma En Los Ángeles California Esta noche De los rey Lido Toda la familia Cuatro Santos Delgado Los número uno San Algo Cien del Calvario Cien por ciento Y desde Chicago Y Lido Ellos son la bandota Dragones de la cumbia Presentes esta noche Gracias Los Ángeles Calvario San Algo El número que conquistó Los Ángeles En mi treinta aniversario Doce de noviembre En la gran metrópoli Solidera Los Ángeles California Hoy en Chicago Ya llegamos Aurora Ya llegamos María Julia Marta La Chimeca Para Marta Para decir la verdad Para la peruana Para Chela Toda mi gente Esta fruta Nueva York Oye Hoy el tiempo Todo mismo Antártir Para Chela